pero volverá a fallar. ¿Qué hacía tu papá? Porque sabes reparar muchas cosas. Quería saber si te lo enseñó él. Era carpintero. Era el mejor del pueblo, lo decía el maestro Galip. Mi maestro. ¿El que se murió cuando llegamos aquí? Él decía que mi padre era un artesano. Eran socios en el mismo taller con mi padre. Uno era herrero y el otro carpintero. Eran capaces de hacer lo mecánico, lo electrónico. Yo los observaba. Me acuerdo de muy poco, de algunos chistes. Cuando yo me aburría, me pasaban piezas rotas. Yo jugaba a desmontarlas y luego las montaba. Eso. Yo era muy pequeño. ¿Cuántos años te haces? Eso. Pues, vamos a ver. Tienes喜 eye molt. 兩ID. – Oh. Unosいたies. Tienes. Tienes. . IDENES. Tienes. 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 Gracias por ver el video. 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 Los Yazarán me ofrecieron un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Luego les cuento los detalles, pero está claro que tendré una posición importante. No mientas más. Por favor, confiesa. ¿Qué tienes tú que ver con ellos? Dime. Si no me crees, ¿por qué me preguntas? A ver, espera. ¿Pero qué es lo que haces? No nos metas en más líos. Papá, no son líos. Me promovieron porque van a establecer una empresa nueva y me van a dar una posición alta. Si hubiese pasado algo malo, yo se los diría, ¿no? ¿Acaso no confían en mí? Ya fue suficiente. Me están ofendiendo. Lo hace para terminar con el tema. Sé que nos esconde algo importante. Mi hijo ha cambiado mucho. Nunca me había gritado hasta ahora y no me había desobedecido jamás. No puede ser. Ya no es el mismo de antes. Que Dios lo ayude. Fandagul, escucha. El auto ya no sirve para nada. Tendremos que llevarlo al taller. Sería mejor comprar uno nuevo. El auto ya no sirve para nada.